En la ciudad de Vicalpachontales, el Ministerio de Educación supervisa a diario el cumplimiento de las pautas de prevención ante el COVID. Avancemos y nos mantengamos con las medidas preventivas. Los niños y las niñas siempre en la casa, en la calle, en los lugares donde se movilicen, ellos siempre mantengan el hábito permanente de lavado de manos, no tocarse la carita. Y el distanciamiento físico, social, es imposible porque nos estamos comunicando siempre. Pero de manera física los niños están, ya fui a supervisar, los niños están con el distanciamiento de un metro como se está establecido. Y los maestros cumpliendo las orientaciones, lo experimentamos en el campo, lo experimentamos en la secundaria de jóvenes y adultos. Los padres de familia les agradecemos muchísimo porque han colaborado con este esfuerzo de salvar el año escolar. Los padres de familia muy responsablemente están enviando a sus hijos a clases conscientes de la seguridad que se vive en los centros de estudios. Las medidas de higiene que estamos tomando, las medidas preventivas que estamos tomando con nuestros estudiantes y las que los maestros deben de tomar también a nivel interno en cada hogar, el mensaje que transmitimos. Esperamos un día que a partir de este lunes se nos integren el 100% de nuestros estudiantes en todas las modalidades. María Auxiliadora, Aragón Bermúdez, Crónica TN8.